En Elegante Café, este sábado 9 de junio, Los Razos de Reinaldo Pero si yo se los digo, que soy más chingón que te amo Barrero Entertraimen Hibernal Promotions presenta Los Reyes del Corrido Perrón, Los Razos de Reinaldo Entre perico y perico, pasó las noches tomando Directamente desde México, Los Razos de Reinaldo En el mismo escenario, Banda Tres Ranchos, además DJ Alec La fecha es este sábado 9 de junio, en Elegante Café 2514 Federal Street, Camden, New Jersey Las primeras 50 personas pagan 30, busca tus boletos en línea Mayores informes, al 856-383-1813 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!